Música Hay varios elementos que salen en este expediente de más de 3.000 páginas que ya de alguna manera hemos conversado algunos aspectos porque este es un caso que ha tenido medidas de coerción y cuando se conocieron los arrestos que fue digamos que algo increíble para la gente porque no estábamos habituados primero a que militares de alto nivel y de alto poder fueran enjuiciados por corrupción había como una permisividad y por eso esa falta de escrutinio por parte de los actores públicos es lo que explica en cierto modo que se vaya dejando huellas por donde quiera que no haya ni siquiera cuidado para la comisión de algo que no soporta el sedazo de la ley eso está claro entonces sin embargo este es un expediente que es mucho más amplio nos referimos al expediente Coral 5G que fueron dos momentos uno el momento en que son arrestados los primeros imputados y otro el momento en que viene un grupo distinto Coral 5G entonces al sumarlos todos tenemos una fotografía con mucho más caras yo se la compartía al director son 30 personas las imputadas figurando ahí arriba los generales incluyendo quien fuera jefe de seguridad del presidente de ese momento Daniel Medina posteriormente incluso una oposición jefe de seguridad que el mismo documento se refiere a los vínculos históricos anteriores entonces este es un expediente que tiene muchos elementos como tiene que ver servicios que se cobraban a la institución a las instituciones involucradas en este caso digamos Sestur y Cuset cuerpo de ayudantes militares o de la seguridad del presidente y Sestur que es la policía turística tiene muchos elementos como la nómina la nómina se convirtió y dedica mucho espacio el tema de la nómina en un punto de sacar dinero del estado es decir poner personas que no estaban trabajando no ya de que las tradicionales botellas sino yo te designo te pongo un salario y tú devuelves el 80% o el 90% y te quedas con el 10% muchas de esas personas hablaron y también que muchas de esas personas recibían el dinero como paga queda la huella de que recibieron inmediatamente hacían la transacción y queda la transacción registrada bancaria o sea ahí no hay ninguna duda entonces ese tipo de operaciones que no es exclusiva de este momento porque yo conozco muchos casos de gente que ha dicho que el otro día apareció un caso de alguien que decía que vino a denunciar lo que pasa es que no quería salir y si no quiere salir es como tan difícil uno denunciar algo que figuró como empleado de una entidad del estado pero realmente nunca trabajó en esa entidad y ahora se enteró que durante 4 o 5 años fue empleado o sea alguien estuvo cobrando un dinero a su nombre eso le puede ocurrir a la gente y podría demandar efectivamente la otra cosa es que tenía maneras de recoger ese dinero cambiar ese personal cada cierto tiempo pero hay un elemento que a mi me llama mucho la atención de este caso y es el involucramiento de la familia la suegra las madres las madres de las esposas las primas las tías políticas por eso es un expediente que se ensancha de gente caramba o sea caramba o sea tú coger a una señora que es conserje y ponerla como que ella es a cobrar un dinero que ni un funcionario ni un ministro se gana a un señor que está cuidando animales o a una señora que lo que está en su casa y le coge el nombre prestado o ella participa y sabe que va a cobrar un dinero porque tú le dices mire Matías esto es una cosa segura es un chelito entonces es una cultura que se va metiendo para mi yo pienso que eso es de las cosas más penosas el enjuiciamiento familiar o sea los casos familiares cuando tuve muchas familias mucha gente que vincula familias porque una cosa es que alguien está en una institución y tiene una situación y digamos que viola la ley pero no la viola en coro con la familia no se lleva a la esposa no se lleva a los hijos no se lleva a la madre a la madre mamá ven conmigo todo eso eso es bastante bastante triste yo quiero mostrar porque el oficial Girón que había que en este momento digamos que el testigo estrella en este caso para la fiscalía para el ministerio público se refirió a muchas cosas ustedes recordarán que lleno de sorpresas yo recuerdo que estaba escuchándolo porque estábamos todos escuchando el juicio de alguna manera y cuando este hombre comenzó a hablar y comencé a tuitear a poner lo que él decía porque el señor estaba diciendo cosas muy específicas él explicó que él era parte de la componenda y que él hizo tal cosa y que le pidieron tal cosa y entonces habló que fue un discurso desde mi punto de vista en estos procesos que tienen que ver con casos de corrupción histórico eso suele pasar yo veía con mucho interés los juicios que se hicieron en Perú cuando estuvo implicado Alberto Fujimori y estuvo Vladimiro Montesinos el que siguió esos juicios sabe que esos son juicios que van de etapa en etapa y muchas veces sorprenden a la gente o el que ha seguido los juicios que se hacen en Colombia que todavía siguen dando de qué hablar muchos procesos acaban de extraditar a quien se considera el mayor narcotraficante de Colombia a Estados Unidos y muchos están pendientes a ver qué puede decir del otro lado o los casos que se han seguido por ejemplo en México y un caso particular que anoche vi una conversación sorprendente voy a ver si tengo tiempo para ponérsela que es en Guatemala que ahí había una comisión designada por Naciones Unidas hubo un gran revés pero que estaba trabajando con temas de corrupción esos son temas muy complejos por las implicaciones que tiene vi que ratificaron a la fiscal general o se anunció que se iba a ratificar y que el departamento de estado emitió un comunicado diciendo que figuraba parte o esa persona figuraba parte como de un ente corrupto que había anulado la visa por un ente corrupto y entonces el ministerio público le responde al departamento de estado y le dice que se metan en sus asuntos y no sé qué totalmente inusual este tipo de situaciones plantea cosas que a veces rompe la diplomacia y rompe todo entonces en el caso dominicano de alguna manera lo que esto plantea es la necesidad de controles más específicos pero no para los de ayer para los de hoy también para la gente de ahora porque los controles son para siempre pero son para la gente de ahora o sea que importe y también son elecciones para todos porque como un raso piensa que le puede decir a un coronel que no un teniente que no un capitán que no si es por ejemplo bueno pero robar no es parte de tus funciones y es es muy complicado con con el tema digamos de una admisión cultural de que las cosas se hacen de ese modo que es para el avivato uno ve muchas situaciones aquí que son como de ese tipo ah no yo tengo esto esto casi como que me pertenece pongo la gente que quiero tú me traes los amigos hacemos esto y hacemos los descuentos y por eso ustedes van a encontrar estas conversaciones tan abiertas yo lo voy a mostrar así de manera rápida algunas conversaciones que figuran de whatsapp no la voy a leer entera de hecho las conversaciones por sí mismas no parecieran en algunos momentos ser delituosas o sea si no tuviesen el testimonio y el contexto porque una conversación de whatsapp tiene que tener un contexto usted dice bueno ahí se estaba negociando tal cosa mire se hizo tal cosa yo se lo comuniqué por whatsapp mírelo aquí entonces así te puedes ir percatando pero por sí misma no es que nadie por whatsapp va a decir oye vamos a robarnos 30 mil pesos ojelo 30 mil pesos que lo vamos a robar que lo vamos a coger o que vamos a hacer esto que lo vamos a desviar como dicen aquí por no decir sustracción lo que sea no son los términos son términos al parecer correctos pero sí que hay un tema recurrente de manejo de dinero de cita de que voy a firmar de hecho vamos a verle señor director bastante reporte tiene la página número 100 ahí figura el whatsapp es cuando comienza y si lo muestro es para que vean que es un parte fundamental y ahí tiene lo que están hablando la transferencia siga director muévase por favor seguimos a la siguiente página hágalo sin problema váyase directico a la página número 103 ahí hay una circular y le dice Raúl Girón que es hermano de Girón del que habló a Rafael Núñez que Rafael Núñez de Asia mira esta circular mira no sé si Cancú le enseñó este documento que prohíbe los incrementos de nómina desde el año pasado y es un documento una circular del Ministerio de Hacienda donde le dice a las entidades públicas que no pueden aumentar Luis Reyes Santos lo afirmaba en ese momento y ahí tiene con todo y fecha le dice que no pueden aumentar la nómina y le dice le dice Girón eso es para que usted vea lo frío que estamos en Contraloría que somos la única institución del Estado a la que se le están permitiendo restos activos y dice el otro y estamos desperdiciando eso así es en otro orden ya el jefe de la policía firmó y está en camino al PAF y le dice algo para su conocimiento seguimos vayan bajando 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 vamos a seguir ahí están todos miren el monto al final del dinero una lista de dinero que ahí tiene las transferencias 10 mil 2 10 mil 3 5 mil 4 5 mil 5 mil y ahí van poniendo los montos económicos movimientos económicos si seguimos notas de movimiento o sea todos estos aspectos salen en la página ya en un momento determinado le dice oye que le mande le deposite un dinero préstame depósitame 200 mil pesos Girón le dice Rafael Núñez entonces te vas a la página número 107 señor director y al inicio ahí está el certificado del Ban Reservas de que se depositó el dinero 107 vas a la 107 iniciando 200 mil o sea que va dando una estructura de alguna manera explicando lo que este tipo de negociación tiene manejo de cédulas y demás voy voy a pasar de este caso así un poco para explicarle ya pueden venir conmigo esos son los referentes a los whatsapp entonces lo quise poner un poquito nada más porque creo que las conversaciones en sí misma habría que leer mucho y comprender solo para decirles que el tema de las comunicaciones internas cotidianas forman parte central de esa investigación en ese expediente en ese expediente que es ahora cuando se está conociendo porque fue depositado por el ministerio público hace razón de dos semanas yo estoy muy pendiente de lo que está ocurriendo con la lectura de otro expediente que es en Villa Vásquez en Villa Vásquez hoy en Montecristi los jueces se leen completa la decisión infame por obra y gracia de un miembro del ministerio público que fue y le dijo oye nosotros no tenemos nada que reclamar con respecto a esos señores que sembraron drogas en una barbería ustedes lo recuerdan todo el mundo vio eso todo el mundo vio la barbería todo el mundo vio el tir el tirando como si fuera una comedia acusaron a esa gente y venía una acusación cuando ellos sacan el video caen presos todos los militares y policías que pertenecían a la dirección nacional de control de drogas y la fiscal bueno pues el fiscal el procurador fiscal procurador de la corte fue y se presentó ante los jueces y dijo miren primero que nada yo renuncio a la mayoría de los testigos esa gente renuncio a ella renuncio hasta el video ni ya ni el video forma parte renuncio a los testigos después a ratos bueno entrevisto a esta testigo una después hay un testigo que me interesa traer y trae ese testigo para que traiga ese testigo el tribunal se lo rechaza por una orden y finalmente dice definitivamente yo retiro los cargos nosotros retiramos los cargos contra esta persona da la lista de los policías y militares y le da solo un delito a la fiscal esa sentencia se iba a leer hoy para escuchar bien como fue que eso se justificó porque eso es un muñeco que no se comprende bien donde está la cabeza y donde están los pies eso no tiene ni pie ni cabeza eso no se entiende porque el ministerio público tomó una decisión de esa naturaleza en Montecristi en un caso que imagínense ustedes que es un caso tan público tan público imagínense que no lo fuera no lo comprendo pero esa lectura de ese documento era ahora y lo que me están reportando es que bueno el tribunal lo que ha hecho es ratificar eso no es un acto de descargo no hay descargo hay un retiro de la acusación por parte del ministerio público ya veré que dice esa sentencia al final en términos legales cuando culmina pero ese también es una parte importante no es solo que las cosas se descubran no es solo que vayan a juicio en ese momento mucha prensa mucha tinta mucho hablar mucho decir mucho escándalo mucha espuma mucha espuma mucha espuma el chocolate de esa bebida era el juicio esa es la parte que importa que se hizo porque ahí se determina si aquí habrá un imperio de la impunidad o se pueden jugar las cosas tal como son porque esos policías y militares pueden mañana salir a demandar a la misma policía a la DNCD y demandar al ministerio público y todo por falsos testimonios prácticamente porque ellos el ministerio público dijo que no que ya que no tiene nada eso no se entiende hay una investigación en marcha que ha ordenado la procuradora general de la república que supongo como ordenado una investigación que tampoco lo entiende vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez